Hola que tal chicos como están? Espero que todos se encuentren super bien Como ven hoy, digamos ayer ya he estado jugando el led, lo he estado grabando Y hoy día lo tenía que subir pero me he demorado porque tenía que ver alguna que otras Digamos, he estado muy ocupado, pero bueno ya estoy acá El caso es que voy a mandarles justamente la campaña, ¿no? Voy a apartar eso y hacer otro vídeo relacionado a las cosas importantes que podamos encontrar en esta campaña Pero en esta simplemente es toda la campaña, es solo la campaña Ok, voy a ver mi experiencia, van a ver lo que he estado pasándolo Tanto es normal como avanzado, lo he estado pasando bastante Es una muy buena experiencia, es una muy buena última campaña que han hecho Está muy bien, la verdad deberían, bueno yo supongo que todos ya lo han probado Todos ya lo han probado que tienen el led obviamente Chicos, yo sé que algunos todavía, uno por ahí que otro todavía no Voy a ver si hay, yo por ejemplo yo acá tengo, como ven, tengo tres led Dirán, oye, ¿qué fue? Pues por algo tengo esto, ya esto de acá creo que ya hay un vídeo que en mi canal Donde se van a entender por qué tengo acá dos, ¿no? Pero este es el normal, el normal que todos tenemos, ¿no? Y recuerden que está en oferta, creo que hasta hoy día O mañana, pero ya ahí acaba Está, el led está a menos de dos dólares Y la verdad es que, pues si no tienes, quien te compre, pues pídele a alguien o un amigo Siempre hay alguien que te pueda ayudar y no cuesta nada Que tenga, este, tarjeta y lo compre en Steam No, no es tan complicado, está súper regalado el juego, la verdad Pero bueno, de todas maneras voy a ver si traigo otro vídeo relacionado a esto Tal vez algo más actual, ¿no? De lo último Porque no es que lo último no funciona Funciona perfectamente Y lo pueden revisar en el canal Pero bueno, ya de ahí hablaré de este tema Vuelvo a repetir este tema, esa parte Y ahora solo voy a centrarme en la campaña Les voy a mostrar lo que hemos estado jugando Y pues, este, de ahí voy a sacar otro vídeo de esta campaña De exactamente unos trucos que ya aparecieron, obviamente Unos misteriosos, unos misterios que hay en la campaña Y ya haré un vídeo sobre eso concretamente Para no, no, digamos, mezclar todo, ¿no? Pero bueno, eso, y nada Si son nuevos pasándose por acá, siempre lo voy a decir Les invito a que se suscriban y activen la campanita Que es muy, muy importante para que notifique Cuando suba un vídeo y estrenen Bueno chicos, dicho todo esto, empezamos Ok, a ver Nueva campaña, vamos a empezar la nueva campaña Ahora sí Bueno, entonces, esto es así O sea, el objetivo es llegar al bote Y ya salvarse, pues no irse Y ya ese es el final Pero una cosa es jugar normal Avanzado y super hard, ¿no? Fácil ni que hablar Eso no lo voy a jugar ni cada Pero Pero avanzado está mucho más difícil, gente Mucho más difícil De modo ¿Cómo escribías? Ah, ok Así me puedo poner en tercera Ahí está Para que vean gente Que me puedo poner en tercera Ahí está Para que la gente vea Que me puedo poner en tercera Si me acerco Y acá lejos Ahí Mejor, ¿no? Para que toda la gente vea Cómo juego Bueno Bueno, Francis Quiero ver cómo golpeo Con la pala Toma 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 Así Así sí puedo jugar Así sí puedo jugar Bien, bien, bien Gente está activada, ¿eh? Por lo menos hasta ahora Ok La sensibilidad es muy suave acá Bueno, ahí lo vi Ahí lo vi Perdón, perdón, perdón Bueno, felizmente Uy, aquí hay algo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno ¿Dónde está? Uy, ahí hay vacuna Y estamos avanzados Qué raro Toma Oye, toma Mira, con dos golpecitos Creo que me voy a acercar más la cámara, ¿no? Creo que sí Me voy a acercarle un poquito más la cámara No, no, tampoco, tampoco Perdón Ahí está, ahí está Ahí creo que sí Inexperto ¿Tú crees que se pueda? No creo Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver si podemos con esto, pues Pero yo, en lo anterior, he sufrido con esto ¡Toma! Ahí hay algo, aquí hay algo Ahí hay algo No puedo aguantar algo Toma, toma ¡Ay, no! ¡No lo vi, no lo vi! Ahora si Vamos a acercarlo Mucho Ahí creo Ahí creo Ahí queda Yo lo puse en avanzado Lo bueno de tercera Es que te da la posibilidad de ver Exactamente Todos los lados Pero en primera No puedes ver atrás rápido Te demoras Agarra esta arma No puedo agarrarla Ahí ahora si Me rompió ahí Me quedo acá Me quedo acá Creo que es el mejor lugar En el mejor lugar Es ese Definitivamente Esperate Toma 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 Miércoles Toma Toma Maldito Lo que es un golpe Toma 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 Sale de acá Sale de acá Sale de acá Toma 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 Acá estoy, acá estoy Ven, ven, ven acá Ven a tirar el carro ¿Murió? Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Cúbreme Cúbreme Vamos, vamos Actívalo Falte de ella, falte de ella ¿Por qué tiraste eso? Bueno, ya Tenemos que hacer activar eso Ah, no, tiene que tirar eso, ¿no? Ah Bueno, bueno, bueno No, se me subió, se me subió Espere, espere Mátese Yoki, perro Vamos, salgamos de aquí Vamos Ya está, ya está Vamos Ya, vamos Yo que estoy cojeando Me siento fatal Y tú Estamos igual Tengo mi palita Palitas Sí Cogeré el botiquín Cúbreme Voy a curarme Andale, agarré vida A ver si aguantamos, ¿eh? Vamos a ver si aguantamos esto Bueno Bueno, 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 bueno Vale 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 Coño, deja de dispararme Oye Mierda, necesito ayuda Vale Vale No hay por qué darme Si lo digo otra vez Se acabó Conozco el camino Ahí, ahí, ya conocemos el camino A ver No, me quedo con esta arma Lo que necesito es vida A ver, ¿me la juego o no me la juego? Me la juego, me la juego Hey Gracias por el like Uy ¿Qué pasó? Uy, mi gente Mira, otra cosa es jugar en tercera Y otra cosa en primera, ¿eh? Cierra la puerta Cierra la... Ahí está No, el viejo Ahí está, ahora sí Quinta que rompe ¿Quién fue? Ok Ajá Vamos a palazos A palazos aprendí Vamos Hay un guardito por acá ¿Reventó? Uy No me cierres Ya está Viene, viene Ya Estoy seguro que lo puse en modo avanzado Me parece muy raro Parece que estaría jugando en modo normal Bueno, está difícil, ¿eh? Qué difícil pasarla En avanzado no podemos Nos cuesta Esto de acá no Yo prefiero fuego Para las masas Yo creo que tenemos que ya Ahora sí, ¿ah? ¡Querda nada! ¿En serio? Ah, claro Había uno más Podría ser, ¿ah? Podría ser Para gastar todo Para no desperdiciar nada Vamos Vamos, Alvin Ahora sí Vamos, confía Hay que levantarlo Vamos Vamos a ver Arriba habrá algo Lo que me digo Habrá algo acá Pensar si encuentro algo Uy, miren lo que me encontré Creo que Tengo El arma De los counter Bueno, lo que habían dicho, ¿no? Me tiro acá Ok, ¿listos? Ya está Esta creo que es Una metralleta Creo que como esta la puedo hacer Aunque se parece a la K, ¿no? No sabría decir Qué arma es Pero creo que Vamos a probarlo Vamos a probarlo Ya No voy a olvidar Que ya había una bomba Acá están las municiones Adentro Ya, genial Y tenemos que activar Esa vaina Ya la activó Genial Y ahora Vamos para arriba Para arriba Aguantar Aguantar la primera paliza Se acercan Alvin se ha quedado ahí No sé Por qué se ha quedado ahí Pero voy a tratar De ayudarlo Desde acá ¿Dónde? 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 Bueno, ya lo estoy jugando En primera Ya lo estoy jugando En primera ¿Dónde hay más gente? Ahí está Qué mancha Con cuáles Ahora viene Un Charger Un Charger Pero ese Charger Hasta que suba Hasta ahí Estamos bien Por ahora No desperdiciamos Vida Vamos aguantando bien Ya está ahí Todo bien Tanque Tanque Pero ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? No quiero gastar No quiero gastar ese Yo creo que lo podemos matar Tranquilamente Va a subir Va a subir Salve ahí Salve ahí Baja Soltó Soltó Con todo Ala Mira La mandó A la luna La mandó A la luna ¿Qué hace? Se está curando Supongo Ya Y ahora sí Tenemos que llenar Esta vaina Acá he sufrido Bastante Acá he sufrido Bastante Para Poder llenar Esto Las últimas Las últimas Se sufríen La miércoles Mira lo bonito ¿Qué es miércoles? Miércoles Tengo que llenar Esto es rapidísimo Cúbrirme Recargando Toma Cúbrirme Falta en dos No, no era que lo tire No era necesario Ay, no tengo balas La malabre Vamos, yendo Yendo Voy a ir Para Por favor Cúbrirme Necesito balas Recargando Píldoras O la vez me ayude un poquito Pero ahora Me quedé acá No me recordé No me recordé No me recordé Mis píldoras Todos quietos Voy a curarme Armas aquí Vale, vale Miren el tanque Ahora sí voy a usar Mi fueguito ¿Dónde está? Porque alguien se tira así Ahí tío Dale Necesito Vida Ya no hay vida ¿No? Espera Debo curarme Cogeré todo lo que pueda Por eso necesito la pastilla Lo que no tengo es vida Uy, aquí hay vida Y aunque sea Aquí hay vida Aquí hay vida No creo que me la gasto Mérgoles Mérgoles Tenemos que subir Mérgoles No, por qué Agarré eso Abre, abre No, para arriba Para arriba Bueno, mierda Lo son venenales Siempre a Luis Me quiero ver Que todo está bien Acá No vayan a venir Alvin, sube Alvin Tenía que hacerlo No podía, no podía Lo tuve que usar Ahí te lo levanto Voy a ver Si aguanta La golpiza Levanta, vámonos Pero dispara Tío Creo que acá caes Acá caes Acá viene Lo difícil Acá viene lo difícil Mérgoles No tengo bombas Ahora Voy a tratar De enfrentar A lo que pueda Ya por último Eso va a ayudar Bastante ¿Qué es ese? Alvin Si presenta ¿Dónde se han metido? ¿Por qué no me sorprende? ¿Por qué no me sorprende? Alá Miércoles Juguemos Dice Hace rato Estoy jugando ¿Hace cuánto voy a ir jugando? Mira Cuánto estoy perdiendo Ya Pero aquí hay revividor Alguien tiene Había revividor No No creo que no Bueno A mí me satisface Con que la pasen Los muchachos Quiero que la pasen De una vez Esto En serio Porque ya No se puede hacer más Creo que sí La vamos a hacer Sacrificio mío Ya está Por fin No importa Si no la llegue a pasar Ahí mis compañeros La van a hacer En memoria Le meten más bala Por fin Por fin Por fin Por fin Ya era hora Ya está chicos La he pasado En modo avanzado En modo normal Y en modo super hard Ya no creo He sacado un logro En memoria mía Me he sacrificado Para poder ganar Caramba Bueno chicos Eso es todo Hemos jugado En modo campaña Me he divertido He perdido Muchas veces Porque recuerden Que no O sea Si tienes amigos Para coordinar Para ver Es que lamentablemente Mis amigos No están muy coordinados Ahorita Así que Yo he grabado Con personas Las que no No conozco Es un poquito Más complicado Coordinarte Pero felizmente La pasamos En modo normal Y lo intentamos Varias veces Y pudimos Pasarlo en modo avanzado La campaña De las Están Así que Ahí está Pero les haya gustado Voy a ver Si les traigo Más videos Sobre Lo que es Lo nuevo De A ver Déjame ver Si no me equivoco Lo nuevo De Acá está De supervivencia Ok En supervivencia Vamos a Ver eso Y lo que es Modo búsqueda Porque eso es lo que Han incorporado Mayormente El de búsqueda Creo que son unos cuantos Mapas No son tantos Pero El de jugar De supervivencia Son bastantes Así que Vamos a traer Más Más de eso He desbloqueado Varios logros Vamos a ver También si es que Hago un video De logros Vamos a ver Vamos a ver Que más saco Vamos a ver Que otros videos Vienen de Left 4 Dead Así que Hay bastante Hay bastante Pero por lo menos Hemos jugado El último mapa De las Están La campaña Y lo pudimos Pasar en modo Normal Y en modo avanzado En modo experto No Muy difícil Pero bueno Igual Ahí está Espero les haya gustado Si eres nuevo Pasándote por acá Te invito a que te suscribas Si actives la campanita Para que te Puedas ver Prácticamente Los videos Estrenos Ok Bueno chicos Eso sería todo Cuídense mucho Y nos vemos En el próximo Video Y nos vemos